Tyson Fury terminó por derrotar al peleador de Ricky Zorra y pues lo vimos Tyson Fury con total dominio hizo que el referee decidiera parar la pelea por el castigo que andaba recibiendo de Ricky Zorra de parte de Tyson Fury una pelea en la que ya sabíamos quien iba a ser el ganador recordemos estos dos ya habían peleado anteriormente en dos ocasiones la primera se fue a las tarjetas y la segunda fue por knockout y ahora la tercera también seguido por knockout total dominio de parte de Tyson Fury se llevó todos los rounds y pues lo vimos también round tras round en el primer round Tyson Fury conectando lo más efectivo golpes de poder en el segundo round Tyson Fury conectando a Derek Zorra dejándolo en las cuerdas y Derek Zorra diciendo hey estoy aquí 20 20 pero pues al final conectó bastantes golpes sólidos varios uppercuts por ahí Derek Zorra casi se va a la lona pero en las cuerdas lo detuvieron en el segundo round y vimos la palabra de Derek Zorra que él comentó que iba a salir a dejarlo todo pues estaba arriesgando y lo comentamos recibió bastante castigo de parte de Tyson Fury y tenía que hacer lo que había prometido de salir a dejarlo todo porque esta era su gran oportunidad pero pues no fue así lo comentamos terminó noqueado por Tyson Fury por ahí vimos en el tercer round que se cayeron imagínense Derek Zorra cargando 270 libgas que es lo que pesa Tyson Fury la esquina de Derek Zorra le pedía que lanzara ese jab lo comentamos en su esquina Derek Zorra le pedían el jab pero tenía enfrente a un gigante a un Tyson Fury bastante rápido más veloz, inteligente Derek Zorra da con 38 años de edad aún así lo vimos aguantándole la pegada a Tyson Fury tal vez no con los mismos reflejos de antes un Derek Zorra que se fue a las tarjetas con Alexander Yusik y ahora terminó noqueado por Tyson Fury Tyson Fury conectando el doble jab y el derechazo y pues lo vimos Tyson Fury paseándose por el ring esta pelea para muchos pues no era tan necesaria o no era tan interesante por el hecho de que lo comentamos Tyson Fury ya había aplastado a Derek Zorra en dos ocasiones y esta fue la tercera en el round 8 vimos que Tyson Fury llegó a conectarle un bombazo a Derek Zorra que le puso a temblar las piernas pero la campana lo salvó y lo vimos en su esquina que le dijeron a Derek Zorra que se quería que le pararan la pelea este se rehusó y le dijo denme un round más y es que en el round 9 cuando salió Derek Zorra de su esquina pues sucedió lo mismo el mismo dominio de Tyson Fury conectando bastantes bombazos golpes de poder ya con los dos pómulos inflamados y pues luego vimos al referee diciéndole a Derek Zorra o me demuestras algo o te paro la pelea suelta las manos y pues lo vimos Derek Zorra soltó las manos pero pues iba a lo mismo el mismo castigo el mismo dominio de Tyson Fury fue lo que hizo que el referee decidiera parar la pelea y pues estaba claro no había vuelta atrás o sea Derek Zorra no había nada que pudiera hacer no podía enojear o sea ni siquiera tenía la condición para poder sacar un bombazo ya andaba bastante cansado fatigado por el castigo y pues también por ahí se asomó Yuzi y también estaba Joy Joyce y pues se subieron ahí a intercambiar palabras o prácticamente Tyson Fury a insultarlos porque pues ellos realmente fueron algo conservados y pues Tyson Fury los retó y simplemente hay que decir esperemos que se dé la unificación para el 2023 Yuzi es uno de los que puede darle pelea a Tyson Fury puede complicarle por su boxeo pero pues veremos si no es que Tyson Fury también lo termina aplastando o sea cualquier opinión es respetable son dos boxeadores inteligentes ambos Yuzi con buen boxeo y Tyson Fury bastante inteligente y con mañas y pues lo veremos la unificación los dos se retaron parece que hay interés de hacer la pelea y solo esperamos que se dé para el 2023 Tyson Fury en contra de Alexander Yuzi por la unificación de la división de los pesados y nada gente nos vemos hasta la próxima chao Chau